Reforzamiento de la zapata existente. Se prevén cargas superiores a las concebidas en el plano original debido a la futura construcción de un ascensor, cuya base coincidirá con la zapata actual, pudiendo sobrecargar la estructura de cimentación. La tarea de reforzamiento implicó la extensión del área de sustentación de la zapata, con el propósito de equilibrar la distribución de la carga. Reforzar los cimientos de una casa es una tarea crucial, especialmente si hay señales de deterioro o si se planea una remodelación que aumentará la carga sobre los cimientos. Aquí te dejo algunos pasos y métodos comunes para reforzar los cimientos. 1. Evaluación profesional. Contratar a un ingeniero estructural. Es vital para evaluar la condición actual de los cimientos y determinar la mejor estrategia de refuerzo. Identificación de problemas. Buscar grietas, hundimientos, humedad o desplazamientos. 2. Métodos comunes de refuerzo. 2.1. Inyecciones de resinas o braut. Descripción. Consiste en inyectar materiales como resinas epóxicas o braut, mezcla de cemento, en las grietas o cavidades de los cimientos para estabilizar y fortalecer la estructura. Uso común. Cuando hay pequeñas grietas o para reforzar cimientos debilitados. 2.2. Pilotaje adicional. Descripción. Se colocan pilotes, columnas profundas de concreto o acero, bajo los cimientos existentes para trasladar la carga a capas más profundas y estables del suelo. Uso común. En terrenos con suelos inestables o donde se ha detectado asentamiento desigual. 2.3. Refuerzo con placas de acero o fibras de carbono. Descripción. Se instalan placas de acero o bandas de fibra de carbono en las paredes de los cimientos para agregar resistencia y prevenir la expansión de grietas. Uso común. Ideal para grietas horizontales o donde se requiere mayor resistencia sin agregar mucho peso. 2.4. Refuerzo con zapatas adicionales. Descripción. Consiste en ampliar las zapatas, la base de los cimientos, para distribuir mejor la carga. Uso común. Cuando los cimientos actuales son insuficientes para soportar la estructura. 2.5. Micropilotes. Descripción. Se perforan pequeños orificios alrededor de los cimientos y se instalan micropilotes para estabilizar el suelo y reforzar los cimientos. Uso común. En espacios limitados o cuando se necesita reforzar sin afectar mucho la estructura existente. 3. Impermeabilización y drenaje. Descripción. Es importante asegurar que los cimientos estén protegidos contra la humedad. Se puede instalar un sistema de drenaje perimetral y aplicar impermeabilizantes en las paredes de los cimientos. Uso común. Para evitar el deterioro por agua y aumentar la durabilidad de los cimientos. 4. Mantenimiento regular. Descripción. Inspeccionar regularmente los cimientos. Asegurarse de que no haya fugas de agua cerca. Y corregir pequeños problemas antes de que se conviertan en mayores. 5. Refuerzo interno y externo. Descripción. A veces, se puede reforzar los cimientos tanto desde el interior de la casa. Por ejemplo, añadiendo muros de contención o refuerzos, como desde el exterior, con los métodos mencionados anteriormente. 6. Costo y tiempo. Costo. El costo puede variar significativamente dependiendo del método utilizado, la extensión del daño y las condiciones del terreno. Tiempo, dependiendo de la técnica, puede llevar desde unos pocos días hasta varias semanas completar el refuerzo. Es importante siempre trabajar con profesionales calificados, ya que los errores en la reforzación de cimientos pueden llevar a problemas estructurales graves. Tiempo, dependiendo de la técnica, puede llevar a problemas estructurales graves. Tiempo, dependiendo de la técnica, puede llevar a problemas estructurales graves. Tiempo, dependiendo de la técnica, puede llevar a problemas estructurales graves. Tiempo, dependiendo de la técnica, puede llevar a problemas estructurales graves. Tiempo, dependiendo de la técnica, puede llevar a problemas estructurales graves. Tiempo, dependiendo de la técnica, puede llevar a problemas estructurales graves. Tiempo, dependiendo de la técnica, puede llevar a problemas estructurales graves. Gracias por ver el video.